Sale a la luz una de las incógnitas del rey Felipe que su esposa no esperaba. Un viejo amigo contó cómo era a distancias cortas. ¿Qué es el rey Felipe? Por supuesto que sus palabras han sido una sorpresa para muchos, quienes no se imaginaban cómo era el entonces príncipe de Asturias en su época de estudiante. Las declaraciones las ha dado el profesor de Felipe en el programa, y ahora son soles, en las que reconoce al esposo de la reina Leticia, 50 años, como un muy buen estudiante atento al campus universitario y de muy buenas relaciones. Lo tenía todo, era muy buen estudiante, dijo a la presentadora el profesor Carlos Alba. A su vez, contó cómo muchas veces el rey Juan Carlos y la reina Sofía acudieron a la universidad para conocer los avances académicos de Felipe, unas visitas muy cercanas en las que ambos expresaban su preocupación por el destino de quien era el futuro rey. Los tratos de cerca del rey Felipe en la universidad. El propio catedrático pudo reunirse con Juan Carlos y Doña Sofía y él le dijo a la reina que Felipe tenía alguna que otra pretendiente en clase. Ella no quería saber esas cosas porque se ponía nerviosa de oírlo, una anécdota que recuerda con mucha elocuencia. Además, el profesor de Felipe cuenta que era tratado como un alumno más y no existían las particularidades por el hecho de que luego se convertiría en el rey de España. Yo eso lo defendí siempre, comentaba al respecto. Por supuesto que comenta que algún profesor quería que el rey Felipe tuviese un pupitre propio, algo que nunca fue una realidad para él. ¿Quién es el rey Felipe? Felipe VI de España es el actual rey de España desde el 19 de junio de 2014, fecha en que ascendió al trono por la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos. Está casado con Leticia Ortiz. ¿Quién es el rey Felipe?